Recibió en el año 2016 y todavía le falta un remanente. Estos son documentos expedidos por la ONAPre, oficiales, escritos. ¿Cuántos recibió? Más de 10.933.933.836. ¿Y tú sabes cuánto es para el 2017? Para eso que dicen que Nicolás no mandaron recursos, que Nicolás no está pendiente de los trabajadores. Bueno, el 100% de aumento, Mando, casi 20.000 millones, 19.500 millones. ¿Tú sabes cuánto recibe la gobernación de Bolívar? 60.000. La gobernación de Bolívar, que solo en trabajadores tiene más de 20.000 trabajadores en la gobernación de Bolívar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto se lo voy a entregar yo a los trabajadores, para que los trabajadores sepan cómo cumple nuestro gobierno, mandando los recursos y para que ellos sean contralores de lo que entonces empieza a pasar y que ellos mismos empiecen a decir. Pero yo quería valorar muchísimo. ¿Qué harían? ¿Qué harían si esos trabajadores los despiden, los sacan? Porque, bueno, si están haciendo protesta, a lo mejor le hablan un procedimiento. Bueno, miren, que les hablan el procedimiento que quieran, porque esos trabajadores son valientes, están resteados, no con el gobierno, con su dignidad, con su trabajo, con su forma de hacer las cosas y con sus estudiantes. Y cuentan con el apoyo de todos los padres y representantes. ¿Lo incorporarían si los votan? Absolutamente tienen el apoyo de nuestro gobierno y si ellos dan ese paso que nos lo están pidiendo, nosotros no lo vamos a dejar solos. Igual pasa con trabajadores de gobernación, de alcaldía. Hoy tenemos la visita del ministro... Ajá, yo solo que iba a preguntar que estamos cerrando, se nos acabó el tiempo, pero hoy viene el ministro Domínguez, ¿no? Hoy en la mañana, a media mañana, estará con nosotros el ministro Monta Domínguez para seguir con este programa de ahorro energético con el cambalache aire acondicionado. Llega esta tarde también un hermano de Barquisimesto del Estado Lara, Arnaldo Guedes, para seguir ese plan de formación. Me está acompañando el hermano Rumbo para seguir con ese plan de formación que es tan importante y en el que nuestra gente se ha incorporado. Y seguimos y saludamos y también le pedimos disculpas al aluvión, al tsunami político que ha significado en Ayacucho el carnet de la patria, nuestro pueblo, como nunca habíamos pensado.